Mario, siguen llegando aquí la gente, las personas molestas que siguen llegando los requerimientos de Veolia y que yo les he estado diciendo, por favor, no tengan miedo, no se preocupen, no están solos. Estamos trabajando con un grupo de abogados para que en el momento que alguien se quiera pasar de listo de la concesionaria, a ver a cómo nos toca, Mario. Yo no voy a estar jugando. A ver, como se los dije, no es una letra de cambio, no es un pagaré, no es un cheque. No, no, a ver, espérame. Hoy les digo a todos, paguen el recibo de mí a Mario, paguen el recibo de mí. Eso no quiere decir, si lo quieren pagar, que lo paguen, pero que no estén amenazando a los ciudadanos. Ahorita acabo de recibir a tres personas, con el mismo tema de que fueron a asustarlos, a decirles que si no pagan, que los van a embargar. No, no va a pasar nada. Sí, bueno, si firmas un pagaré, pues bueno, pues ahí yo qué puedo hacer. O sea, mientras que no firmen letras, pagaré, yo voy a estar al pendiente defendiendo a todos los ciudadanos de Aguascalientes. Así de fácil. No se dejen engañar. Uno, Veolia no te puede cortar el agua. Dos, no te puede cortar el drenaje. Y tres, no te puede obligar a nada. Punto. Así de fácil. Oye, ya con lo que se llevaron, pues que no llenan, ya más, deberían, mira, es increíble. Tienen más de 170 años, tienen más de 70 países. Oye, pues, ¿por qué esa actitud tan agresiva, tan depredadora de decir, y vengo a cobrar los 1.350 millones? Que te aclaro que es mentira. Porque son, en teoría, 800. Entonces digo... A ver, pero si hay una cartera vencida, ¿fues una eficiencia para cobrar? Es su responsabilidad. Primero nos querían cobrar al municipio. Me deben y ustedes me pagan. Y ya como vieron que no pudieron, pues ahora se van con los ciudadanos. Que se me hace, ¿sabes qué? Una grosería de parte de la empresa. Ya que estuvieron 30 años. O sea, ya estuvieron 30 años. Yo otra vez vuelvo a decir, ya párenle, hombre, ya no estén amenazando a la gente. Pero déjame, te digo una cosa. Venían muchas, muchas personas vinieron aquí asustadas. Hoy, pues ya nada más atendí poquitas porque ya saben que no va a ser tan fácil que les cobre. Y mucho menos con esas amenazas. Y aquí estaremos. Y yo sí te digo una cosa. Luisito Salazar no va a permitir que les vean la cara a nadie. Aquí estoy para servir y para ayudar.